Buenos días, ¿cómo amanecieron? ¿Cómo amanecieron mis jamarellis de corazón? ¿Cómo amanecieron? A ver, buenos días muchachas. Yo me estoy disponiendo a hacer el desayuno, hoy es domingo, hoy es domingo, ay, domingo playero. Hoy ya la gente se está yendo a la playa, ya es domingo vacacional, como quien dice. Miren aquí, voy a ponerme a hacer desayuno, voy a hacer desayuno el día de hoy. Hoy voy a hacer desayuno muchachas, los domingos normalmente no me gusta hacer mucha, pero siempre, o sea, no es que todo el día comamos en la calle. Hay veces que desayunamos, comida preparada y hay ocasiones en los que es en el desayuno, en la comida o en la cena. Bueno, pues ahorita en el desayuno voy a hacer choricito con huevito. Y a ver si ahorita salimos a comer algo más tarde o a ver qué. Voy a preparar dos chorizos porque ya somos muchos aquí en la casa. No es que seamos, somos los mismos, pero, pero ya están más grandes los niños y ya comen un poquito más. Entonces voy a preparar chorizo con huevito. Nada, muchachas, buenos días. Aquí andamos cocinando, miren. Choricito. Y este chorizo con huevo el día de hoy. Vamos a desayunar bien rico, primeramente Dios. Y bueno, bendecido día para todas. Bendito Dios que estamos vivas, que estamos disfrutando un día más. Y a darle con todo este día, muchachas. Nosotros tenemos planeado salir a algún lado, pero todavía no sabemos para dónde. Porque no queremos ir a donde haya mucha gente. Pero sí queremos salir de la casa porque, ay, como que mucho encerramiento, como que no. Entonces queremos llevar a los niños a ver a dónde a pasear. Ahorita vamos a ver qué dice mi mariachi. Él fue a echarle aire a las llantas, fue a echarle gasolina también. Bien, entonces pues nada, yo aquí me quedé preparando el desayuno. Voy a hacer rápido este desayunito y ahorita las veo. ¿Qué les parece? Voy a poner a cargar esta cámara porque le queda cinco minutos nomás de carga. Así que es lo que voy a hacer. Poner a cargar esta cámara. Ahorita las veo, chicas. Provechito. Muchas gracias. Qué rico. Y miren, muchachas, vinimos a comer. Ay, pues ahí está campechaneada. Acaba de pedir mi esposo. Vinimos a comer aquí, a llevaros. Nos quiso consentir este hombre, mi amor mío. Claro que es, mi amor. Se vino mi sobrina. Saluda, Teresita. Se vino para acá con nosotros también. Juliana aquí anda. Saluda, Martinillo. Hola. Sebastiáncillo. Hola. Pues yo aquí también ando, ¿eh? Yo también aquí ando, muchachas, comiendo. Una fotito a mi, así. ¿Qué? Oye, tú ya me quitaste mi agua, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Miren, pedí un agua de piña y este niño ya me la quitó. ¿Está rica, no, amor mío? Está bien, bien, bueno. ¿Es de piña natural? Sí, es de piña natural. Está muy rica, ¿eh? Miren. Yo iba a pedir limonada, siempre pido limonada, pero... No, mejor pedimos de piña. Piña para la niña. Piña para la niña. Vamos a probarlo. Tómele. Oigan, ya me llegó mi plato, miren. Yo pedí unos camarones rellenos. Son cuatro camarones, una ensalada de verduras. Este que ya casi me lo termino. Los niños pidieron unos deditos. ¿De qué son? De pescado. Todo con papitas. ¿Está rico? ¿Sí? ¿Está rico? ¿Y tú, niño? ¿Estás bloggeando también? Sí, estoy bloggeando también para acá. También me dieron unas papitas con... Diles, ¿cómo se llama tu canal? Me llamo Happy Games 1712. Ok, así te vamos a encontrar. Provecho para todos. ¿Y tú? Sí. Unas papitas, miren. Unas papitas con pescado acá. Creo que no se van a notar mucho. Ahí está, ahí está. Sinceramente están muy ricas, la verdad. ¿Cómo está? Sí. ¿Qué tienes? Sí, gracias, Juliana. Estoy grabando. Sí, gracias. Oigan, nos vinimos para acá, para la playita. Miren. A gusto. Agarramos un lugar donde no hubiera gente. Miren. Acá la mi sobrina. Y andas en las niñas. Aquí andas en las niñas. Aquí andas en las niñas. Aquí andas en las niñas. Acá está el mar dentro. Sí. Ay, tengo ganas de meterme al agua, pero no, hombre. Está muy deslada todavía. Aquí andas en las niñas. Hola. Aquí están todas las niñas que les gustan. Están me despiertan en las niñas porque... La verdad, estoy bien feliz porque tenía muchas ganas. Teníamos muchas ganas de salir y qué mejor que a la playa. Ya fuimos a llevaros y todo. Y la verdad, bien a gusto. Bien contentos. Se siente bien a gusto, la verdad. Están aquí contentos. A la familia. Aquí andamos disfrutando. Apa, nos falta la 4 y nomás para andar en pliegue aquí en la 4 y 4. Sí, puede ser. A la llora. A la llora. A la llora, mejor me compro un carro con eso, hombre. Oigan, pesada, aquí andamos disfrutando. Vamos a seguir disfrutando de la caña. No nos vamos a meter al agua porque está muy helada, pero vamos a seguir disfrutando todos aquí. No nos vamos a meter. 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 Oigan, ya estamos en casa. Ya llegamos aquí a nuestra casita, gracias a Dios. Bien, parece que cansa la vagancia, ¿no? Uy, sí, sí. Mucho. Ahorita nos vamos a meter. Ahorita nos vamos a pegar un bañito y nos vamos a acostar aquí en la cama. De este mi esposo llegó a Loxo y compró un montón de chuchulucus. Tiene ganas. Tiene ganas de estar aquí acostado junto conmigo. Tenemos planeado irnos a la playa. Tenemos planeado irnos el jueves a la playa por único día. Estará ya desde muy temprano. Así es que vayan preparando el bikini, vayan preparando el traje de baño para que se suban con nosotros y se vayan. Todas cabemos. Como si 6 mil, 7 mil en el video, todas cabemos. Todas nos vamos, ¿eh? Ya dijeron. Conste. Nos vemos muchachas. Hasta la próxima. Y pues nada. Adiós. Bye.